Buenas tardes, estamos aquí con nuestra emprendedora Jamie. Háblanos Jamie, ¿de qué parte de Venezuela eres? De Caracas, pero vivíamos antes de venir a Chile, en la isla de Margarita. ¿Y hace cuánto que llegaron acá a Chile? Tres años. Y háblanos, ¿hace cuánto que tienes acá? Kairos Coffee. Kairos Coffee desde hace tres meses. ¿Qué significa Kairos Coffee? Significa el tiempo perfecto de Dios. Y cuéntanos, ¿dónde están ubicados y qué nos ofrecen en Kairos Coffee? Estamos ubicados en la comuna de San Miguel, la calle Lazo, local 1280B. ¿Y qué nos ofrecen aquí en Kairos Coffee? No solamente nos ofrecemos estos exquisitos postres y cachitos venezolanos, sino que también nos ofrecemos café. Oh, y veías que tenías también panines. También hacemos panines. Y háblanos de estos... De pollo, de pollo y napolitano. Ya, y háblanos de estos cafés que me decías que eres así como café a la medida. Sí, nosotros hacemos café a la medida. ¿Cómo es eso de café a la medida? Bueno, porque si lo que se te ocurre en tu mente, nosotros lo creamos. Es decir, yo me puedo tomar un café frío, un café caliente. Sí. Si tú quieres un café en nuestras versiones de Cacuchino Kairos, también te lo podemos hacer frío. ¿Qué es el Cacuchino Kairos? El Cacuchino Kairos es un café que tiene leche condensada en la parte inferior y para refrescarlo en este tiempo, menta. Oh, ya me quiero tomar uno. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la aceptación del público chileno en relación a esto de café frío? Ha sido bastante bueno. Basta. Sí, ellos, la aceptación en esta comuna, en todas las personas que han venido a conocer nuestra versión. Nosotros nos ofrecemos lo mejor de nosotros mismos. Y han dicho que es diferente. Y es curioso porque ella es odontóloga, su esposo es ingeniero informático y aún así están emprendiendo con Kairos Café y con una bendición. Porque la verdad es que solamente el nombre es una bendición. Así es. Entonces invitemos a todos a que vengan a Kairos Coffee. Un café a tu medida. Un café a tu medida. Desde el espacio de mi tierra los invitamos a Kairos Coffee.